Esto se llama Para no verte más La cambiamos Así somos la vieja guardia La modificamos ¡Combia! Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando me duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Cáncer de la soledad Ya se ha matado la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Somos la vieja guardia Y si logras sobrevivir Al repusillo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Tal día es tarde Tal día es tarde pa' volver Tal día es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus cartas Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos